A todos los presentes, estamos dando comienzo al Club Atlético de Poetas. Acá lo pueden ver a Julito, jugador. Y la idea del Club de Poetas, yo voy a leer una especie de manifiesto, después voy a pasar el cuadernito para que los que quieran firmar, dejar su mail, su contacto, por si, bueno, para los futuros encuentros, porque pensábamos reunirnos todos los meses, y poder citar o poder contactarnos. Club, porque nos interesa la idea de reunirnos por una pasión común en un espacio libre, donde manifestar nuestras opiniones artísticas, literarias, o simplemente relacionadas desde la mirada poética. Por eso le pusimos Club. Atlético, porque el arte y la poesía son un ejercicio, una práctica. No son simples iluminaciones o inspiraciones que van y vienen, sino que requieren un trabajo, una constancia y una dedicación. Entonces, un club atlético, en el cual ejercitar tanto la creatividad como el oído, a partir de la experiencia artística. Y de poetas, porque creemos que la poesía está en todas partes, no como género literario, sino como una forma de mirar e interpretar la vida. Hay poesía en la literatura, en la música, en el castro, en las fotos, en el cine, en el teatro, en una pintura, en una danza, pero en realidad hay poesía en todo lo que nos rodea, incluso en lo que no nos gusta ver, pero ahí también hay poesía. Sí sabemos mirarlo. Bueno, por eso Club Atlético de Poetas abre su espíritu a todos aquellos que se sientan atraídos por esta propuesta. Nos gustaría que cuando el cuadramito vaya pasando, si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algo que se nos quedó afuera, a Gustavo, a Mariano, a Gustavo Ramos, sí, y a Yerén Rívez, que, bueno, partió la idea de nosotros empezar con esto, gestando un espacio libre donde podemos reunirnos y cada cual puede participar. De hecho, hoy vamos a estar leyendo y va a haber dos pintoras en vivo pintando para ustedes. Entonces, en un futuro, si hay alguien que tiene interés de venir y cantar o hacer esto.